Especulaciones, teorías y mensajes ocultos como la garra que aparece de My.exe al final de esta canción Han creado pero muchísimos, muchísimos finales alternativos en el cual hoy iremos desmintiendo Y averiguando de qué se trata todo esto de misterio que dejó esta gran canción Bueno chicos, bienvenidos a todos, soy Omzoom74 Y el día de hoy venimos con muchísima fuerza y para comenzar bien esta semana Les traigo un video de curiosidades sobre la canción de Miquelino, la fusión de mi corazón No olvides dejar tu pedazo de like si te gusta esta clase de video y venga, comenzamos En la hacienda donde Trolley recoge a My en el bosque maldito, todo el mundo, todo el pueblo, literal, todos Deducieron directo que era el mundo donde está My.exe o el bosque maldito Haciendo un montón de teorías y muchos se rayaron con esta escena Chicos, esta escena no tiene nada que ver con todo eso Lo que en realidad se quiso interpretar es que Mike está en un mundo tipo abandonado Pobre, solo, sin nadie, sabes, vacío, en plan de pesadilla No es que esté literalmente Trolley sacando a My del bosque maldito Si no fue una forma de expresar que Mike estaba abandonado Y que luego lo lleva hacia la luz y a un lugar donde se sentiría ser amado y protegido No negaré que se mamaron, sí, se mamaron, pero se mamaron, que sí se parece Y obviamente iba a dar a entender eso Pero aquí les vengo a contar la verdad Y si no me crees, jugá por ti mismo escuchando el siguiente audio Es que la gente se ha rayado mucho con el videoclip de la canción Porque muestra como Trolley, no pues por ejemplo Saca a Mike del bosque maldito Cuando realmente Bueno, aparte de que ese episodio no es canon No es de las perrillas de Mike No es que esté literalmente sacando del bosque maldito Sino que quisimos ver como que Mike estaba en un mundo De abandono Pobre, solo, sin nadie Vacío, sabes, como De pesadilla No es que sea el mundo, sabes, el otro mundo Sino que es como una forma de expresarlo, sabes Como un bosque, pues feo, sabes Como lo ilustras, ¿no? Pues así Y que lo lleva pues a la luz, sabes A su hogar, a su casa Muchos especularon que esta escena da a entender Como si fuera un capítulo o en sí Contando como fue la adopción de Mike Cosa que no es así Ya que habrá especialmente un episodio Dedicado a como fue la adopción de Mike Tal vez no esté en esta temporada Sino en la siguiente que irán saliendo En la escena donde Trolli sale volando Pareciendo que tuviera poderes En realidad no es como lo pensamos Sino esta escena fue diseñada así Para darle más espectacularidad Y asombro en esta increíble escena Por cierto, la energía que tiene Trolli Es porque Mike está cerca Ojo, recuerden que Mike es como una batería Necesita energía para poder mostrar sus poderes Luego, el tema de la escena final de la canción En la cual pues Trolli sale volando Y están en el espacio Y Trolli no parece que tiene poderes Trolli no tiene poderes, vale Ya lo confirmo Lo que pasa es que bueno Para darle más espectacularidad a esa escena Pues por eso se le ve como si tuviera poderes Y vuelan y tal Cuando realmente ni Mike, ni Trolli no Ni Miquelino, ni ninguna fusión vuelan Y nada, por lo que vemos así a Trolli no Es porque da como un super salto Y tiene la energía que tiene alrededor Es por la cercanía a Mike Está en el espacio, sí Pero es por lo espectacular, vale Por lo visual No porque eso sea canon En plan es puro fanservice La canción está pues para disfrutarla Y no para plantearse las cosas Todos vimos esta escena La cual quedamos impactados Aquí si hay un mensaje oculto Jack interpreta las intenciones Que tiene Mike.es Vaya revelando sus intenciones Que tiene a un futuro Como podrá ser el final del capítulo Las perrerías de Mike Lo único que hay, bueno Como un mensaje al final Que está chulo Que tampoco es canon nuevamente Pero que es como Un mensajito Pues es el exetachando a Miquelino Como revelando esa Esas intenciones que tiene el exe ¿No? De el futuro De boicotearlos Y joder el micolino En fin Vaya pedazo de canción Tuvimos en el cual Al ser muy corto Tuvo sus curiosidades Interesantes Y mensajes ocultos Que veremos más seguro A final de temporada Espero que te haya gustado El video del día de hoy Suscríbete Para no perderte Ningún dato interesante Sobre Mike Y sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Buena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!